Salve, buenas tardes, hoy estamos con Rafael César en la reunión anual de Libros para Pueblos y pues bueno, queremos preguntarle, ¿quién es Rafael César para el fomento a la lectura, primeramente? Bueno, pues Rafael César es un veracruzano que ahora tiene la fortuna de vivir en la ciudad de Oaxaca y de trabajar aquí en la ciudad en temas de fomento a la lectura. Hola, tengo una biblioteca en San Juanito que se llama Biblioteca Chipichipi en donde justamente me interesa no solo hablar de libros y prestar libros sino crear un espacio para que las personas nos encontremos y podamos conversar. Y el día de hoy tuve la amable invitación a participar en esta reunión impartiendo un taller muy breve de conversación literaria en donde me interesaba mucho compartir con las bibliotecarias y los bibliotecarios de Libros para Pueblos la idea de que la conversación es una herramienta muy poderosa para formar lectores y para formar comunidades lectoras. Entonces lo que hicimos fue básicamente leer y conversar y hablar un poco de cómo podemos a partir de este ejercicio fortalecer muchas de las actividades que de manera cotidiana ocurren en las bibliotecas momentos de lectura en voz alta, momentos de narración oral, clubes y círculos de lectura. Rafael, una pregunta. Tú como un gran mediador de lectura que te hemos seguido ¿cómo ves la parte del fomento de la lectura en Oaxaca? Bueno, conozco poco, tengo poco tiempo radicando aquí sin embargo he tenido oportunidad en años anteriores de venir a la ciudad, de participar en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca en el programa Seguimos Leyendo yo lo que veo son muchos programas, muchas personas involucradas en el tema de la mediación proyectos extraordinarios, gente encantadora entonces yo veo que hay mucho trabajo en la ciudad, en el estado ahora por ejemplo tuve la oportunidad en este taller de escuchar a muchas personas que vienen del interior del estado, que pertenecen a este programa y bueno me queda claro que el programa tiene un equipo muy preparado y una actividad muy muy intensa entonces pues yo lo veo muy bien Bueno, te agradecemos Rafael César esta pequeña entrevista y pues bueno, también te la llegaremos a compartir para que la mides Gracias Rafael Bueno, gracias Gracias indispon4 Intran4 No